Ay chicos, voy a desmayarme Acá subiendo al teleférico chicos, sigo en Grecia, iba a decir en San Francisco Miren chicos las mandarinas en los árboles acá, toda esta cuadra Yo argentino tipo me pongo un puestito acá y empiezo a vender Y me quedo en Grecia, escuchame Bueno nada chicos, vamos a seguir subiendo, miren Hello amigos, como les va? Estamos acá en Grecia En la cima de la montaña nuevamente, estamos arriba de la tercera montaña de Grecia Donde se ve todo, 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 así que acá estamos en una de las mejores vistas Tremendo, esta ciudad lo tiene absolutamente todo Chongos geniales, playas divinas, montañas, paisajes La noche es genial, se quedan hasta las 7 de la mañana, 8, como debe ser ¿Les gustó mi presentación a lo del rayo? Fue como un tributo Ay, este coso de mierda que no me poncha, no me estás ponchando bien camarógrafo Y vemos todo el fondo de allá, miren Seguimos en la cima, bueno vamos bajando chicos Espero que les haya gustado mi breve resumen de Grecia Vieron, ya nos vamos, besito a besito Y nos vemos en Los Ángeles Chau chau Y acá estamos en LA, ay que rápido me teletransporté ¿Me explican el calor en LA? Sol, mucho calor Hello my dear fans Ay, fan, ¿de dónde tenía? Chicos, acá estamos en el centro de Los Ángeles Y como te muestra una cosa, gordo, te muestra la otra, ¿entendés? Estamos acá, miren, con un edificio atrás increíble Ya que venimos de tanto edificio histórico en Europa Ahora les mostramos la cuna del modernismo y del plasticismo Que es Los Ángeles Nuestro locutor como siempre Que está haciendo un trabajo formidable Marcelito, ¿estás ahí? Sí, sí, acá estoy ¿Y qué tengo puesto hoy? Tenés puesta una remerita de Abercrombie Un mini short de H&M Y unas zapatillas de no sabemos dónde Mini short, chicos Estamos en invierno en LA, ¿me entendés? Obvio que pintó Vinchita Vine tan tapada allá en Europa Que olvidate, ahora me desquicio acá Mañana zunga si hace este calor Sabelo que mañana playa Chicos, estamos en invierno, ¿entienden? Estamos en ese edificio tipo súper conocido acá Que no sabemos de quién es De un arquitecto conocido Así que ahora mi locutor les cuenta The Walt Disney Concert Hall Es la cuarta sala de conciertos del centro de Los Ángeles Tiene una capacidad de 2.265 personas Y sirve, entre otras cosas De sede de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles Fue construida entre 1992 y el 2003 Y el diseño estuvo a cargo de Frank Gernry Y está construida con su característico estilo de metal Chicos, seguimos sacando a Los Ángeles Y me explican qué es esta escultura que tengo atrás mío ¿Qué es la escultura que hizo Amaro Simpson? Es una belleza Bueno, no importa ¡Torbelita! Tengo que darme prisa El cemento se está secando Muy bien, veamos ¡Ay, helado y castellano se arroñó De moler las instrucciones en francés! ¿De Grimm? ¿Qué rayos es eso? Por favor, se muera Así, tú, tú aquí Eso, tú, aquí ¿Por qué el mío no se ve así? ¡Ay, le hicieron en tamaño grande, chicos! ¡Me muero! ¡Qué bueno! Tipo, no sé O es un difunto de Scepticons No entendí Tipo, que chocó Chocó con la tierra Y lo dejaron acá los restos Arte, chicos Ponele Se los voy a mostrar Acá está al otro lado, chicos Miren Muy minujín ¡Dios mío! En Buenos Aires Esto no te dura Ni diez minutos Te sacan todas las partes ¿Sabés, no? Tipo hormiguitas Van todos Con los pedazos Ay, bueno, chicos Nada Con los pedazos de hierro ¿Ok? Bueno, nada Me voy, chicos Estoy buscando el gimnasio Bueno, chicos Se acabaron las vacaciones Todo bien con Europa Pero Hay que entrenar Ya estamos en Los Ángeles Training En el gimnasio Un poco de pechín Bueno, nada Eso Tiene un poco el gym Enorme, enorme, enorme Enorme En el gimnasio Nos vemos Mis asientos 4DX Solo en el cine Esperando para la película Así que chocó acá Con mi gaseosita Nada Nos vamos a sentar Y vamos a ver Qué pasa acá A ver si me vibra mucho Qué miedo No estoy acostumbrado A que me vibre Así que, bueno, chicos Les mando un besito Voy a ver una peli Y después les cuento Cómo fue Welcome to First Look I'm Maria Menounos For me Bringing you with some California girls I really wish you all Would be California girls Gracias por ver el video.